Creo que entiendo y no es cierto No sé qué pasa dentro del cuerpo No escapa, me quedo atada a tu piel Como un laberinto de miel Hablo y me miras con calma Como leyendo mi alma Tu boca descansa En cada espacio de mi ser Él solo tú sabes bien Siempre fue lo que soñaba en ti Encontré encadenada tu cuerpo Me quedé y mírame Con esos ojos dulces llévame A donde nadie nos pueda detener Que la vida contigo Se siente bien Se siente bien Como tus besos no encuentro No quiero más nada Quédate cerca en silencio No digas más y ven Ámame que también yo lo haré Siempre fue lo que soñaba en ti Encontré encadenada tu cuerpo me quedé Y mírame con esos ojos dulces Llévame a donde nadie nos pueda detener Que la vida contigo Se siente bien Se siente bien Que la vida contigo Se siente bien Se siente bien Se siente bien Gracias por ver el video.